Yo, yo Nuestro amor llegó a su final Yo que pensaba que nada iba mal ¿Cuál fue la razón? Yo me pregunto ¿Cuál? 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 ¿Cuál será? Me muero de frío ¿Por qué tú no estás conmigo? Ay no, Dios mío La soledad de testigo Me muero de frío ¿Por qué tú no estás conmigo? Ay no, Dios mío La soledad de testigo No entiendo qué nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados, separados No entiendo qué nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado enamorado Por tu lado y yo por el mío Mi habitación se siente vacío Vivimos separados donde mismo A punto de caer en el abismo No entiendo qué nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados, separados No entiendo qué nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado enamorado Un saludo A parte de nuestro